Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con su amigo Humberto Duarte y hoy vamos a platicar de dos coincidencias relativamente parejas, pero que tienen una gran diferencia. Fíjese usted, hay dos candidatos que el día de hoy están en campaña. Uno de ellos pues va por una diputación federal. Él fue presidente municipal del centro. Él es Gerardo Gaudiano Rovirosa, perredista, y hoy pues está en Movimiento Ciudadano. Son esos que se ponen doble o triple camisetas después de una elección y cuando ya no son seleccionados simplemente se van. Gerardo Gaudiano, hay que decirlo, fue antes que nada de ser presidente municipal, fue diputado federal. Él estuvo en la Diputación Federal del 2012 al 2015. Allí él contendió por una elección relativa, o sea de ese formato relativo, para poder ganar los votos suficientes para llegar a la Diputación Federal. Lógicamente que fue en el año cuando comenzó Arturo Núñez Jiménez y que volteó prácticamente la elección porque era un Estado eminentemente priista. En esa ocasión, Piedra del PRI y entre el PRD, con Arturo Núñez, insisto. Ahí en esa elección pues muchos se fueron con el cambio, buscando ese cambio que necesitaba Tabasco, como lo hizo en el 2018, pero aquí hubo algo diferente. Aquí se arrastró prácticamente para ganar la elección a la Diputación Federal del Distrito 4 a Gerardo Gaudiano Roquerosa. Hoy lo vemos que anda buscando ya una vez más un puesto de elección, pero ya no va a ser popular, no va a ser una elección por esa vía relativa, sino va a ser plurinominal. O sea, aunque camine o no camine buscando el voto, él simplemente va a ser diputado federal por Movimiento Ciudadano. Este partido pues está ansioso de tener una votación que le pudiera servir para el 2024 o para sostener incluso su registro como partido político. Pero hay que decir que Gerardo Gaudiano fue presidente municipal del centro y cuando fue presidente municipal del centro, él dejó el cargo para ir a buscar pues una candidatura como gobernador. Entonces en ese momento ya pues queda ya señalado como una gente que no termina sus ciclos, como pasó también en la Diputación Federal que lo dejó ahí para que entrara él a disputar la presidencia municipal. O sea, son de los que están dos años trabajando y después se olvidan del voto, del compromiso hecho con los ciudadanos y van en busca de lo que sigue. Hoy, Gerardo Gaudiano, pues debido a esto, estas son las consecuencias de cuando alguien abandona las posiciones y además no responden a la ciudadanía cuando son una autoridad y regresan otra vez. Se nos olvida que ya pasaron por algunos sitios donde prometieron muchas cosas y desafortunadamente para ellos como políticos fallaron y van a encontrar esta respuesta. Ahí le va este video para que usted vea la razón por la cual estamos comentando esto de que hay muchos políticos, creo que son muy jóvenes y que ya han venido arrastrando el apellido de su abuelo, en este caso de Gerardo Gaudiano Rubinosa para llegar a estas posiciones. Muy joven, pero además ya a usted el apelativo se lo podrá dar después de que vea este video. Vamos con el video. Cuando tuviste lo prometiste, cuando tuviste en presidencia prometiste esta obra mentiroso, mentiroso. Lo juesto la verdad, estamos pensados que nos engañen. Cuando tuviste en presidencia prometiste esta obra. Porque le estoy diciendo que cuando estuvo en presidencia lo prometió, jálale, jálale, jálale. Pues bien, bastante vergonzoso el video, bastante penoso para cualquier persona, sea o no política, porque sí que te corran de esa manera, con groserías, con palabras altisonantes, con todo lo señalado, porque prometer, dice el dicho, no empobrece, el cumplir es lo que aniquila. Y eso es lo que le pasó hoy a Gerardo Gaudiano en estos recorridos que hizo en una colonia que se le olvidó, que ahí había hecho promesas de campaña y que jamás, jamás regresó. Ahora bien, nos vamos con el otro candidato que está buscando volver a ser presidente municipal. Este es Óscar Ferrer Ábalos. Él ya fue presidente municipal en el 2007 al 2009 por el PRD. Este señor ha sido periodista toda su vida. Ahora con el cambio de gobierno, lógicamente, donde Andrés Manuel López Obrador lleva al partido de Morena a encumbrarse en alturas insospechables, que muchos pensaron que no iba a llegar, incluso en Tabasco, aquí donde transmito, aquí pensaron que Andrés Manuel López Obrador no iba a ganar en el 2018. Habían dudas. Pero bueno, arrastró prácticamente la elección. Y ahí, pues ahora Óscar Ferrer pretende ser presidente municipal. Insisto, él ya fue presidente municipal en el 2007-2009 y también fue diputado federal en el 2015 al 2018 por el PRD. Así que ahora busca otra vez la presidencia municipal, Óscar Ferrer, y vamos a ver un video donde vea usted la gran diferencia que hay entre alguien que trabajó bien en su mandato y cumplió, y otro, como el que acabamos de ver, que hizo todo lo contrario, no cumplió bien. Vamos a ver a Óscar Ferrer y regresamos después de este video para despedirnos de ustedes e invitarlos para la siguiente transmisión de la agenda en red con su amigo Humberto Iluardo. Vamos al video. Hemos sido simpatizantes del licenciado Óscar Ferrer desde que éramos muy chamacos. Ahorita lo que estamos siguiendo nosotros es humildad, es que el pueblo se ha escuchado. Y yo creo que el licenciado Óscar Ferrer Ávalos, eso es lo que lo caracteriza, que siempre está atento de la gente, que siempre los escucha, y que siempre tiene una solución para todo aquel que se le acerca. El compromiso es hacer lo que sabemos hacer, escuchar bien a las personas. La gente reclama no tan solo una necesidad apremiante o sentida, la gente reclama que no hay quien lo atienda. Pero estoy convencido de que si tenemos la voluntad inquebrantable de atención, nos vamos a entender entre ustedes y nosotros, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a ir solucionando los problemas. Ustedes me conocen, saben que me comprometo y me entrego al servicio, porque ustedes me dan su confianza. Y eso es lo que quiero hoy en la tarde, pedirles que me brinden su confianza, que me den ese favor de otorgarme el voto este día, que van a ser las elecciones, que es el 6 de junio. Quiero que me apoyen con su voto, con su confianza. Vamos a votar este 6 de junio, todos por Morena. Vamos, vamos todos, con Óscar Ferrer y una bulla. Licenciado Óscar Ferrer, sea usted bienvenido a nuestra comunidad que hoy le recibe y que nos congratula su presencia. Recuerdo muy bien una palabra que usted dijo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de aquí de nuestra comunidad en calidad de presidente municipal en su gestión, que las letras no entran cuando hay hambre. Convencido estamos de que usted le inyectará los recursos necesarios a la educación, los recursos necesarios para obras en nuestra comunidad. Y también a la vez, saludo, hoy que uno nos honra con su presencia, la señora Cira Cadena, su distinguida esposa del licenciado Óscar, quien es mi amiga, quien tengo el honor de conocerla y que cuando llegaba yo al BIF municipal, siendo ella la primera dama de nuestro municipio, nunca me cerró las puertas. Esta es la gente que necesita Huimanguillo para gobernar. Pues bien, amigos, estas son las dos caras de la moneda, por eso así se llama este video, las dos caras de la moneda, cuando uno cumple y cuando el otro incumple y cuando no se espera de verdad. Creo que por eso es, porque olvidan todo, hasta dónde caminaron, cuando reciben la respuesta que nunca se pensaron recibir por parte de la gente, cuando ya está molesta, el pueblo ya está muy despierto, el pueblo no es el de antes. Ya es difícil engañarlo. Nos vemos en la próxima edición, aquí en la agenda en red, con su amigo Humberto Duarte. Si puede, suscríbase a mi canal de YouTube, Humberto Duarte o la agenda en red. Ahí estamos. Gracias. Hasta la próxima, amigos.